No pensaba en mojarme, no sé si llevaba paraguas No pensaba quedarme contigo en el fondo del bar No pensaba olvidar lo que dije en el último y en mis que no pude pagar Ni en perder más de lo que tuviera, pensaba en la huella, pensaba de más Pensaba de más, pensaba de más Cuando pienso en el futuro, me pienso en oscuro y complejo Los pedazos rotos del espejo no curan la paz El safar como una espuma blanca que limpie con agua la sangre y la sal Yo por ella me bebo los vientos pensando en el tiempo ¿Qué dirán de nosotros los hombres felices que duermen por la noche? Estarán de mis mañanas tristes haciendo deporte Tentarían de miedo si vieran al tigre debajo de mi cama Soy exactamente quien yo pensaba Pensando de más, pensando de más Pensando de más, pensando de más No pensaba meterme en este agujero Me encantaba levantar el vuelo y dejarme caer Me adelanto a la foto final Que habrá salido mal, pero enmarcaré Porque pasa una estrella fruta y parece que estamos bien ¿Qué dirán de nosotros los hombres felices que duermen por la noche? Estarán de mis mañanas tristes haciendo deporte Me encantaría ante miedo si vieran al tigre debajo de mi cama Soy exactamente quien yo pensaba ¿Qué dirán de nosotros los hombres felices que duermen por la noche? Estarán en mis mañanas tristes haciendo deporte Se verían conmigo si vieran el tigre debajo de su cama Soy exactamente quien yo pensaba Pensándole más 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 No pensaba mojarme, no uso paraguas. Gracias.